Y Ecopetrol ubicó las barreras de protección en las bocatomas de los municipios de Arauquita y Arauca por la mancha de crudo que corre por el río Arauca. Al parecer en Arauquita fue contrarrestada la mancha. La Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo y Desastre de Arauca se encuentra máxima alerta por la mancha de crudo que circula en el río Arauca. Las bocatomas de Arauquita y Arauca se les instalaron barreras de protección. Una vez se presentó el atentado, Ecopetrol eficiente generó las respectivas alertas a los consejos municipales y consejos departamentales de gestión del riesgo. Y desde el gobierno departamental, también a través de comunicados de prensa, informamos de la situación a los consejos municipales de gestión del riesgo de Saravena, Arauquita y Arauca con el fin de que se mantengan alertas sobre la posible presencia de crudo sobre el río Arauca, de la misma manera que se abstengan las comunidades ribereñas de hacer uso de este líquido y de hacer la práctica de la pesca. La empresa de Ecopetrol activó el plan de contingencia en las instalaciones de las barreras de contención en las bocatomas. De la misma manera, con Ecopetrol solicitamos la activación de manera inmediata de las barreras de protección en las bocatomas de los acueductos de los municipios de Arauquita y Arauca a fin de evitar que la captación logre succionar esta contaminante que puede generar unas afectaciones mayores sobre las plantas de acueducto. Y de la misma manera, estamos atentos, prestos a verificar el recorrido de esta mancha con el fin de restablecer nuevamente la prestación del servicio de agua potable. Según el coordinador de gestión del riesgo del departamento de Arauca, gran parte de la mancha de crudo fue controlada en la quebrada La Gaitana. Gran parte, a través del plan de contingencia que establecieron ellos, a través de barreras y tanques contenedores, se logró contener en la quebrada La Blanquita en el municipio de Cubará, pero un poco cayó sobre el río Arauca y pues esta ha tenido curso, dada el favorecimiento de unas precipitaciones que han facilitado que este crudo recorra más rápido el río Arauca. En el municipio de Arauca se suspendió el servicio de agua potable por prevención. En Serpa, desde el día anterior, ya generó una alerta para que la comunidad del municipio de Arauca se abastezca del líquido y el día de hoy ya presenta cierre de captación. Se espera que la empresa de Ecopetrol haya controlado la mancha de crudo en el municipio de Arauca.